Nos tomamos unos minutos para compartir con ustedes, estrictamente, director, el discurso del ex presidente asesinado, algunos hablan de suicidio, la mayoría de teoría habla de asesinato mediante golpe de estado el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende en Chile. Primer presidente de la izquierda de toda la región. Y ahí se habla que estuvo a la mano del imperio. Miren y escuchen, esto es para lo que sienten y para lo que piensan. Esta será, seguramente, la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, y el almirante Merino Cachao por el tribunal. Miren y escuchen, señor Mendoza, se la restaña que sólo de ahí manifestará su finalidad de alta al gobierno también se ha denominado el indicate de la directiva ante estos hechos sólo me acaba de decirle a los trabajadores Yo no voy a renunciar. Para ser un tránsito histórico, para dar y por mi vida, la lealtad del pueblo, y es mi modo, que tengo a la certeza, que los niños entendemos a la conciencia digna de miles y niños de chilenos, y no puedo hacerse nada definitivamente. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Que no se detiene los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia humanista, y la hace más pobres. Trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron. La confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. que empeñó su palabra, y que respetaría la constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la elección. el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que le enseñara a Snyder, y que refirmará el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir descendiendo sus granjerías y sus privilegios. me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le propor. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, volcando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio por lo que tendrán la obligación de todos los referentes. Estados los retiros, la historia los juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada, y en mitad del tranquilo de mi voz no llegarán a ustedes, no importa. Lo seguiré anocheando. Siempre estaré junto con ustedes, o por lo menos mi recuerdo será el nombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse a razaña y brillar, pero tampoco puede brillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe, en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición no estén del poder. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase Don Betín para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chimos! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que el sacrificio no se les van. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará la celonía.